Bueno, esta actividad la podríamos llamar, pues bueno, cosa de leer. Porque después ya no hay nada más. ¡Ay, sí! A mí el de campeoncita roja. ¡Oh, a ti qué aburrimiento más grande! A mí, se los conmigo. ¿Cómo se llamaba ese? El de Don Quijote. Yo a mí el de Rosita Rosale. Odile. Bye, Dios. Estoy ya con Odile. Digo, Hayeli. No vamos a decir de novena. Su edad. Ni que hay que hay. Gatas de la edad. A mí me gustaría ver el libro de Don Quijote. Y canciones de moneta, de moneta. Mamá, que es algo que es increíble porque te aprende. Y nada más. Aprende a ser pobre, pobre y rico. Pero el alma no es... Y también fuerte. Y... Y... Muy débil. Las martes a las cinco. Y los viernes también. Los viernes serán los deberes. A ver, a ver, una preguntita. Y mañana también podemos venir. A lo mejor no, tía. A ver, una cosa que tenemos que ver. Amém. Gracias por ver el video.